Watch out people, estamos en Yandere Simulator Ahora si, estuve grabando sin exagerar una hora, la puta madre y lo grabé con un audio de esta cámara que es una mierda, así que tengo que grabarlo otra vez me está tocando los cojones, pero bueno. Bueno, el tema es que esta es la versión del 10% El camino ya lo sé, porque ya he grabado antes Bueno, hay un mini mapa de para poder andar, realmente no se puede hacer nada solamente el andar con la bici supongo que luego podrás hablar con la gente y cosas así, pero bueno de momento no se puede hacer nada se ha vuelto a atascar y yo me cago en la puta siempre se atusco aquí como veis, allí hay el baño un poco bajo, pero es el baño, vale Q pasa esto es que esto ya lo he visto, entonces pues es como que he tenido que grabar otra vez y yo me cago en la puta y no me sorprende, vale bueno, aquí no quiero hacer spoiler, pero aquí se puede hacer algo a mi no me deja, porque esta mierda necesita habilidades puedo acceder a apagar las luces puedo coger esto y si hay una ahí si hay una aquí dentro no puedo echar esto encima lo veis y como no hay nadie luego vendré aquí y básicamente bueno pasaría algo este es Senpai madre mía chavales me gusta todo hola Senpai Senpai, él es un poco tonto tío ¿Qué pasa con ella? madre mía bueno, vamos a poner una nota eh sobre abuso albésico ehm en el rooftop que es como la azotea si y me vamos a poner a las cuatro ahora finish ahora diréis ¿Qué cojones has hecho hijo mío? bueno, esto ya lo había grabado antes hasta que todo se fue a la mierda, vale si estaba grabando y dice pues te voy a trolear, vale y te grabo con el micro de la puta cámara de y que vamos a ir a clase porque son la 1 no puedo ir a clase ni qué hago en la puta Ya, jame, jame, jaaa Ya, jame, jame, ja Vale, aquí no hay nadie... Aquí yo puedo... Vale... Bueno, esta versión tiene bastantes bugs porque... Antes estaba jugando y la reputación... Se quedaba... Igual, es decir, da igual que hablaba con 50 tipos... Que la reputación era la misma... ¡No! ¡Senpai! ¡Mírame, Senpai! ¡Soy tú! ¡Tú, Yandere! ¿Pero qué dice? Sí... Vale, ya estaba... ¡Me cago en la puta! He llegado tarde... ¿Dónde va? Vale... Esta es mi oportunidad... Ahora es cuando tengo que hacer esto... ¡Ya está! Os decido, ¿eh? Lo que vais a ver va a ser épico... Ehm... Ehm... ¡PUSH! ¡WHAT! ¡Mira al zapato! ¡Horah! ¡Ponzo! ¡Horah! 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 Bueno, ahora ya sin cámara ni hostias, porque tengo poca luz y prefiero grabarla así, no sé. Pero bueno, vamos a ver si puedo hacer una cosilla. LOL. Bueno, vamos a levantarse y también puedo ponerme así, que es como todo el mundo quiere, ¿no? Y bueno, yo como ya dije, yo lo grabé antes y no me sorprendí. Mira, 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 mira lo que se ve ahí abajo. Una cosa que no entiendo es, ¿para qué le cambio los panties y luego son siempre iguales, no? Es como, no sé, no entiendo. Pero bueno, son cosas que irán arreglando, supongo. Bueno, ya está. ¿Qué hago en la puta? ¡Oh, puta! Ya está. Pero antes. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad, me ha costado un huevo grabarlo porque he tenido que grabar al principio. Se escuchó mal y grabé como una hora. Y ahora he tenido que volver a grabarlo otra vez. Y también tenía esa presión de si enseñaros todas las muertes nuevas y tal. Pero bueno, la verdad, hay una que no he conseguido hacer, que es la del baño, si no me equivoco. Y luego hay otra que no sé si alcanzaréis a ver en el vídeo o no. Pero la verdad, apenas hay unas cuantas muertes. Espero también os quería enseñar un poquito de las cosas todas, como lo de la bici. Espero que os haya gustado. ¡Like, zoom! Y nos vemos en la próxima. ¡Bye!